Respetando el principio de soberanía popular, la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción, Sisi, solicitada ya por nuestra Presidenta, debe hacer las revisiones e investigaciones que sean necesarias en todo el tema de la Administración Económica y Financiera del Estado. Como medida número ocho, reducir la tarifa por administración y custodia de valores gubernamentales que se paga en el Banco Central de Honduras. El Banco Central de Honduras es nuestro banco, es el Banco del Estado, no es un banco privado que va a cobrar intereses como si fuera banca privada. Número nueve, reducir los cupones de los bonos emitidos.